Yo te voy a descartar Yo te voy a trasportar Desear tu honra hasta mi corazón Oh, no te quiero olvidar Vos ya sos parte de mi historia Tu luz me va a iluminar Aunque haga un polvo con tu obra Tu luz me va a iluminar Ya no te quiero dejar Yo te voy a trasportar Desear tu honra hasta mi corazón Oh, no te quiero dejar Yo te voy a olvidar Lo único que antes me gustaba Más de ahora Es que ibas a una milonga Y estaban el gorotollo En la otra estaba el aliento Estaban las chicas, las señoritas Y la, 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 se me denombra Y la bola esa que giraba todo Y que hacían, no sé Y te bailabas un tangazo Y ahora, ¿dónde vas a bailar un tango? ¿Cómo se bailaban? ¿A dónde vas a bailar? En el recuerdo para bailar, ¿sí? ¿Cómo se bailaba o qué? ¿Sí? ¿Cómo se bailaba o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!